Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, buenos días, soy Marilu Cerón, soy parte del equipo de vacunación del CESFAN. Quiero hacer un llamado a todos los sanbicentanos, no bajar los brazos y seguir adelante con esto. Entre todos nos cuidamos, el lavado de manos es muy importante, alcohol gel, por favor, la distancia social. Vamos a seguir dando todo por vacunarlos a todos, con calma, pero hay que seguir cuidándose. Si te cuidas tú, nos cuidas a nosotros y a toda la familia. Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra.